¿Qué es la canción de la banda? En realidad la canción que viene ahora es una canción que antes de un concierto siempre Pablo dio un mensaje de que hay que cuidar al planeta y ya saben que a nosotros nos gusta mandar muchísimos mensajes. ¿Van a hablar o no van a hablar? Sí, claro. De parte de Frecuencia Capital, el pibe muy resonado agradece a Kudai por su participación en el primer aniversario de Frecuencia Capital. Muchísimas gracias de veras por estar acá, no por Frecuencia, por todos estos que son los fans de ustedes, todos los fans. Muchas gracias. Para ustedes. Conexión, 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 Conexión. ¿Ahora sí? Bueno, antes de que me corten, quería decirles que... Sí. Ah, arrúbala, pire si tienes algo. Sí. No, y es que de pronto de tanto viaje aprendes a conocer y a valorar mucho a las personas. Y yo sé que aquí la gente en Colombia siempre es gente que va para adelante, que es gente luchadora, gente guerrera. Y hay un error muy grande y es que nos dicen que somos el futuro, pero no somos el futuro, somos el presente. Así que a hacer cosas, chicos. Cuentan con nosotros, esperamos que los mensajes que cantamos, que se me pide el corazón, les lleguen. Gracias por todo. Gracias a ustedes, porque ustedes son los que le ponen todo, el sentido. Esta canción es Morir de Amor. ¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿A dónde jugarán después? ¿A qué te refieres? ¿A dónde van las lágrimas? No sé de qué hablas. ¿A qué quieres? Voy a culpar después. ¿A qué quieres? A mí no me miro. Cuando el cielo se haya vuelto y esgancha, que te refieres y ya no, no haya marcha atrás. Cuando ya sea tarde y las luces se apaguen, cuando el día se vuelva la noche y no se pueda volver atrás, estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos y si quedara una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo. Y se van, se van, se van, se van, se van y tú tal vez, no quieres quedar aquí. Y se van, 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 se Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Si quedara una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo Te consejé hacia tarde y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva la noche y no se pueda volver atrás Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Si quedara una sola esperanza, quisiera que fuera de nuevo contigo Te consejé hacia tarde y las luces se apaguen Quisiera que fuera de nuevo contigo Te guste aquí ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, ¿más preguntas? Eh, sí, que sí que hicieron nada, las preguntas. No, mentiras, no más preguntas, más preguntas. Las preguntas que, la pregunta que les queremos hacer es, eh, la pregunta que les queremos hacer, Rebebas, es, eh, bueno, ¿qué piensan de toda esta gente que está hoy para ustedes aquí? Básico. Increíble, increíble. ¿Máximo? Sí, son los máximos, la verdad es que, hay que decir una cosa, todos los fans de Pugay, ustedes aquí en Colombia, los chicos en Argentina, en México, la verdad es que no tenemos nada malo que decir de ustedes, porque siempre nos apoyan, siempre están con la misma sonrisa, siempre están con la misma disposición de ir de un lado para otro persiguiendonos, y la verdad es que son de emociones muchísimo, son los mejores fans que son los mejores fans. ¡No! Una última pregunta para que tenga la última canción de este íntimo mundo, señor. ¡No! 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 Bueno, rápidamente, tres cosas que definan a Pugay. ¡No! 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 ¡No!